En ambas lecturas que hemos escuchado, se reconoce la salvación como el acontecimiento principal con el que Dios pretende, y no sólo pretende, sino con el cual ha inaugurado la historia. Y creo que eso es lo que refleja en cierto sentido el nacimiento que preparamos en nuestros hogares o en los templos. El nacimiento significa la nueva creación, donde las relaciones entre los humanos se vuelven fraternas. El Papa Francisco recuerda, ¿Por qué hay animales en el pesebre? Porque también el ser humano se ha reconciliado con la naturaleza. Porque refleja y manifiesta una nueva armonía, nuevos lazos de relaciones. Ese es el mayor signo de la salvación. Entonces la salvación es como el signo visible de Dios. Y lo reconoce Zacarías, el padre de Juan. La salvación es el signo de Dios en nuestra historia. Que todos y cada uno de nosotros esté invitado a reconocer. Así como lo ha reconocido Zacarías en su vida, la salvación es un signo. Y que Dios se está salvando constantemente. Y ese es el signo de Dios en medio de la historia. Pero también la salvación como aquello que nos cuida y nos protege de nuestros adversarios. No es que nosotros seamos dichosos al llegar a celebrar una Navidad. Es porque Dios salva. Por lo tanto, la salvación se convierte en el signo que Dios utiliza para cuidarnos de nuestros adversarios. Pero lo interesante es que también la salvación cuenta con cada uno de nosotros. En el Evangelio de hoy cuenta con un niño que se llama Juan. Pero también cuenta con usted, con cada uno de nosotros. La salvación nos hace partícipes a nosotros, haciéndolos colaboradores del proyecto salvífico. Por lo tanto, hoy preguntémonos cada uno de nosotros cómo reconozco yo en mi vida el signo salvador de Dios. Cómo reconozco la salvación como el signo que me cuida, que me protege de los enemigos, de los adversarios. Pero también cómo yo colaboro con el proyecto salvador de Dios. Cómo estoy incluyéndome, colaborando. Así sea.